Una de mis expresiones favoritas es esa que dice, otra vez la burra al trigo, y por eso le he pedido a esta amiga que colabore, para deciros que de aquí a poquito, pues voy a empezar a pintar otra vez cuadros, tira para allá, cuadros. Cuadros al óleo, como este que veis, serán casi siempre, serán supongo, pequeños paisajitos de la casa de campo, o quizás flores y seguramente retratos. Pues nada, si os apetece verlo, me lo decís por privado o por no privado, o le dais a un like, que eso siempre viene bien. Besos. ¡Gracias!